La población humana ha pasado a 3.000 millones en los 60, a casi 7 millones, así que hemos aumentado más del doble en 40 años. Y en este momento no solo tenemos el doble de la población de 30 años, que son los años que tú dices de expansión en Argentina, ¿no? Hay la demanda de comida. Hay demanda de comida, no solo la gente diventa más rica, así que come más animales, que expande muchísimo la demanda, porque comer animales, se debe comer la comida por los animales, que multiplica de tres o de cuatro veces la demanda de producción primaria de personas. La gente tiene más expectaciones al momento que hemos acabado los recursos. De seguro, vamos, esto es un proverbio que me ha enseñado un amigo argentino, que a río revuelto ganancias de pescadores, ¿no? Que vamos a ver río revueltos en el próximo 30, 40 años. Así que el problema es, ¿queremos ser pescadores o queremos ser pescadores? Porque aquí, en el próximo año, algunos ganan, algunos pierden, ¿no? Esta idea que no se puede dar la comida a todos, o que todos pueden ser ricos, todos pueden comer beef, ¿no? Vamos en una situación que vamos a decidir si queremos ser los pescadores o los pescadores, ¿no? En este momento todos tientan de ocupar recursos, ¿no? Hay la guerra en Irak, la guerra en Libia, donde hay petróleo, y hay otras guerras que, por ejemplo, la China, está tentando de penetrar donde puede, por minerías, por tierras, porque, claro, cada uno tenta de ocupar recursos, ¿no? Esto se debe estar muy cuidado. La Argentina tiene los recursos que de a jugar como pescador, ¿no? Como pescado, ¿no? Entonces, yo creo que se debe estar muy cuidado en qué se quiere producir y por quién. Así que por eso que te digo, si tenéis recursos, ¿eh? De organizarmos por producir comida por gente que puede pagar mucho, de hacer comida de calidad, y olvidarse de hacer el más comida posible por cualquier, porque esto, de toda manera, no hay bastante por todos, y no es seguro que esto va a... es un pros por Argentina, porque si tiene recursos, no lo vamos a... a todos, que, de toda manera, no alcanza por todos, porque realmente ahora somos muchos por este planeta. Yo creo demasiado, ¿no? Y... y... esto, es claro que cada vez que hay un trade, globalization, hay un neto cambio de recursos. Algunos ponen más agua, algunos ponen más tierra, algunos ponen más tecnología, los chinos ponen más trabajos, ahora que les sobre trabajo, y... son los que están dando trabajos a todos los otros, y a la Argentina les sobre calidad por hacer comida de calidad, y yo creo que el que debe vender esto, es que lo debe vender la Argentina, no se lo debe que otros vienen y lo toman ellos mismos. Así que la cosa que... el advice que yo daría, de hacer muy cuidado, de no vender baratos cosas, de cuidar el capital, y... eh... ser el pescador, de evitar de ser el pescado, porque aquí se pasa ahora, ¿no? eh... esto realmente depende de los argentinos, no depende de nadie, de otros, ¿no? de cómo lo van a gestionar, y que una cosa es, eh... el individuo entrepreneur, y una cosa es la asociación de todo el entrepreneur, ¿no? Esto es importante por haber una visión un poco más de largo plazo, ¿no? Las cosas que son buenas en tres años, eh... no son buenas en 30, y viceversa. Es claro que todos, eh... legítimamente queremos ganar, eh... también en tres años, más, es mejor de... dosar las cosas, ¿no? de verlas, eh... por qué... Y yo creo que la Argentina tiene una buena, buena, buena situación ahora, como... en todo esto... eh... río revuelto, ¿no? Eh... eh... más, es importante de hacerlo bien. é... sí... A lo tanto, pero bueno, acá sería... los double PCs... Gracias.